Vamos a ver, posición relativa de tres planos. Lo que tú me has preguntado de la gráfica ya es un poco... Bueno, bueno, diría la posición relativa de estos tres planos. Vamos a ver, yo diría que... Pondría los tres planos y diría que si es... Rango de M igual a rango de M' igual a tres. Sería sistema compatible determinado y se cortan en un punto. ¿Vale? Que es la solución del sistema. Sin mirar, ¿eh? Se cortan en un punto. Claro. Ahora, si el rango de M es igual a rango de M' y es dos... ¿Qué quiere decir? Que se cortan en infinitos puntos. Porque es un sistema compatible indeterminado. Se cortan en una recta. ¿Pero no lo haces tú? Porque me da un sistema compatible indeterminado. ¿Pero no lo haces tú? 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 Tiene infinitos... Hombre, por... Por... Rousset. Sí, ¿hace el desinente de esto que te lo haces? Claro, no, pero hasta que te ponga un ejemplo. Pero viendo los rangos... Esto era Rousset. Rousset es que tiene infinitas soluciones, infinitas soluciones, infinitos puntos, una recta. Y un punto nada más es... Yo me hago una idea. Ahora, si el rango de M es dos, por ejemplo. Y el rango de M' es tres. Quiere decir que se cortan dos a dos. O sea que... No tienen solución los tres juntos. Pero los otros sí se pueden solucionar entre ellos. O sea, como yo soy rico, que todos se han secado, 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 que todos se han secado. Y que pueden ser. ¡Ah! 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 Yo estuve en el campo y no veo. Yo voy a hacer... Voy a hacer el Ricardo. ¿Quieres tomar nada? ¡Puede ser! Voy a tomar. Un whisky me voy a tomar las ferias. No, como te me ayudaría en el... Bueno. Pueden ser así. Además, el... El viene todo un glase, no. Pues sí. Y otro... Y otro puede ser que sean secantes dos a dos. O sea que corte. Uno con este y el otro con este. O sea... Se forma un prisma. ¿Vale? Y uno lo corta. A ver. Entonces aquí puede ser que sea un prisma, que sea corte este con... Este corta con este. Y este con este. Y este con este. Y este con este. O puede ser que uno corte con otros dos. Y aquí he puesto rango de M igual a... Se cortan en una recta y aquí hay otra opción. Que es que... Dos planos coincidentes y el otro los corta. Es decir que dos planos son iguales, pero esto es más raro que nada. Dos planos, uno encima de otro y el otro los corta, claro. Pero eso es muy raro. Pero todavía hay más. ¿No hay más? ¿No hay más? Si el rango de M es uno, quiere decir que solo hay un plano. ¿Vale? Y si el rango de M es dos... Puede ser que sean... Dos planos coincidentes y el otro paralelo. O sea, no estaría yo. Un plano aquí, el otro encima y el otro aquí arriba, claro. Por eso te da rango de M prima a dos. O planos paralelos y distintos, dos a dos. O sea, tres planos, uno encima a otro. ¿Planos paralelos? Distintos. Dos a dos. Y ya sé, el rango de M es uno. Y el rango de M prima a uno es que son el mismo, chaval. El mismo. Entonces, el rango de M es uno. Son paralelos porque tienen el mismo vector director. M son los vectores normales, digamos. Entonces, si los vectores normales son iguales, que son paralelos. Si es dos, puede ser que estén uno fuera. ¿Vale? O los tres fuera. Pero si esto es uno, que son el mismo. Pues yo lo veo... Yo veía esto. Esto ya me parece demasiado fácil. Esto nunca lo ponían. Ponían esto. ¿Qué era? Esto sería un sistema compatible determinado. Se cortan en un punto. Sistema compatible indeterminado. Se cortan en infinitos puntos. Es decir, una recta. Y sistema incompatible. Que no se cortan los tres juntos. Pero si dos a dos. Entonces, ya me acordaba de esto. O una tienda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque eso es un sistema compatible determinado por los rangos. Por los rangos. Por los rangos. ¿Ve? Claro. Tres planos. Claro. Te voy a hacer uno. A ver. ¿Cuál te hago? 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 Uno que hay aquí. El B. De burro. Entonces yo lo voy a poner ordenadito y bonito El menos 2 voy a poner 2 aquí Luego voy a poner del 2 Manías mías que tengo De formación profesional Fíjate que está clarísimo Esto es M Y esto es M' o M' o como quieras llamarlo Entonces yo veo ya claramente que el rango de M es 2 ¿Vale? Porque este y este son igual Con la misma ¿Qué hago el determinante? Me va a dar 0 Para saber el rango de esto, ¿qué haría yo? Pues yo haría ¿Pero por qué has puesto 2, 3, 4? ¿Por qué pasa esto aquí y lo he ordenado? Me gusta porque puedo hacerlo de otras maneras Para ver que el rango de M es 2 me cojo este determinante, ¿vale? Y veo que esto es 1 Como es distinto de 0 el rango de M es al menos 2 Al menos Bueno Sí Y luego este determinante Y yo ya sé que me va a dar 0 Entonces el rango es nuestro El rango de M es 2 Y el rango de M asterisco ¿Cómo lo hago? Si coges estas dos y esta No La primera, la tercera y la cuarta Pero te tienes que dar cuenta De que del tirón esta más esta es esta Como que me va a dar 0 Lo voy a hacer pero vamos por aburrimiento Madre mía ¿Qué pasa? ¿Cero que esta es la primera? No, un poco yo ya sé lo que me va a dar 0 Entonces el rango de M asterisco también es 2 Si el rango de M asterisco también es 2 ¿Qué pasa? Entonces los 3 planos son Se cortan Se cortan en una recta Ahí está Venga, más cosas es 2 planos ¿Cómo? No, pero 2 planos es más fácil que 3 planos